Bueno, con lo que está pasando en Cuba en estos momentos y con la situación de los cubanos en estos momentos que están pasando una situación bien complicada, que ya se cansaron del comunismo, pues resulta que los Estados Unidos tienen la posibilidad de darle internet a la isla para que se entere todo el mundo de las atrocidades del comunismo y de todo lo que ocurre precisamente allí en Cuba, pero casualmente, casualmente, Joe Biden no quiere que todo esto salga a la luz, por lo tanto no ha autorizado a las grandes empresas, a sus grandes amigos como lo son Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y todas estas plataformas Big Tech que tienen toda esta tecnología y le pueden ofrecer un muy buen servicio de internet totalmente gratis a toda la isla mientras sale de este problema comunista, pues obviamente a Biden no le conviene primero que se sepa cómo funciona el socialismo en la isla y mucho menos que vayan a salir sus grandes amigos socialistas de la isla como deberían haber hecho. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor DeSantis? El gobernador de Florida, ustedes saben que es un republicano de pura pura, republicano republicano y le dijo que si Biden no restablece el internet en Cuba, pues sencillamente su estado, que es el que está más cerca de Cuba, lo haría. Eso fue lo que dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y ejerció presión sobre la posición de Joe Biden hacia los regímenes autoritarios de la región. No solo lo exhortó a contribuir al restablecimiento del internet en Cuba, sino también le recordó que su administración no está haciendo absolutamente nada contra las dictaduras como las que padecen Venezuela y Nicaragua. ¿Qué fue lo que dijo DeSantis? Simplemente dijo lo siguiente. Necesitamos apoyar al pueblo de Cuba. Esto fue lo que dijo y aseveró que durante las protestas en la isla, DeSantis había solicitado a la Casa Blanca tomar cartas en el asunto y el presidente Joe Biden asomó la posibilidad de devolver el servicio de internet a la isla, pero hasta los momentos no ha habido novedades. Otra frase del republicano tiene que ver con la influencia de China y Rusia en ese país caribeño, lazos más que comprobados con decenas de tratados económicos, venta de armas e incluso el papel del dragón rojo como el único proveedor de la estatal empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa. Una Cuba libre sería de interés de los Estados Unidos de América. Fueron las palabras de DeSantis, aseveró que apoyar al régimen como lo está haciendo en ese momento Joe Biden de La Habana significaría probar la influencia de China y Rusia en el hemisferio occidental, ya que ambos países buscan instaurar su nefasta influencia en todo el mundo. El pedido de DeSantis respecto a Cuba está apoyado por otras figuras relevantes del partido republicano. El líder de la minoría de la Cámara, el representante Kevin McCarthy, recordó a Biden que existen formas de ayudar a los cubanos sometidos por la dictadura, sin embargo, no están dispuestos a apoyar el silencio del mandatario demócrata ante aquellos que anhelan la libertad. Definitivamente, esto es lo que está pasando en los Estados Unidos, Joe Biden no quiere darle internet a Cuba, DeSantis decide hacer todo lo que esté a su alcance desde la Florida para restablecer el servicio de internet y que se sepa exactamente qué es lo que está pasando en el régimen cubano. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.